Bueno, los estrenos de cine en la semana en León. Deux de Díaz de Sollano hizo esta sección de crítica cinematográfica. ¿Cómo estás, León? Que tú no le ponemos nombre, ¿verdad? Tú prefieres el anonimato. Sí, trabajamos bajo anonimato. Pues un poco enfermo, a decir verdad, pero es algo sorprendido porque hay bastantes estrenos en la semana. Tú vas a tener que abrigarte para aguantar el aire acondicionado de la sala. Sí, es horrible ir ya con enfermedad y todavía soportar el invierno de la sala de cine. Pero saliendo también está igual de horrible, ¿no? ¿Qué tenemos? Hay tres particulares. Creo que el más rescatable, si viene siendo el que hablé la semana pasada antes de terminar, que era Godzilla Resurge. Esta película, pues, en sí sí es el resurgimiento de Godzilla. Ya ha sacado mucho jugo a este pobre animal. Desde los japoneses en los años 60. A mí siempre me ha gustado el personaje dentro de todas sus etapas, ¿no? La primera, pues, es una más pensante. De hecho, siempre he dicho que Godzilla es una película demasiado elegante para ser una película de botargas, ¿no? De serie B. Ah, para parecer de serie B porque es una crítica al uso de las armas atómicas, a cómo Japón resistió el ataque de los americanos. Y, pues, al final de cuentas de que es una nación fuerte. Pero esta idea, pues, fue en el 54. Ahorita tienen que resistir a Trump, por ejemplo. Antes no. A ver si luego no lo terminan explotando. Después se pierde esta idea para darle más paso al género del kaiju, que también varias las dirigió Ishiro Honda, que fue el director de la primera. Entonces, pues, tampoco estaba tan peleado con la idea de, pues, hacer que dos monstruos se agarren a golpes, ¿no? La última película de Godzilla hecha por los japoneses fue en el 2004, que fue Godzilla Final Wars, que básicamente es como un fanservice porque salen puros monstruos de la compañía de Toho. ¿Todavía con botargas? Todavía fueron botargas. Y, de hecho, como curiosidad, los japoneses odiaron la versión del 98. Yo también lo odio, pero a mí no me afecta porque no es mi creación. Entonces, en esta película sale el Godzilla clásico y sale el Godzilla. La de Roland Emmerich, la que está en Nueva York. Con este actor francés. Este Jean Reno. Y Matthew Broderick. Sale, de hecho, este Godzilla que ellos le apodan Silla porque dicen que de God no tiene nada. Y ya de un golpe lo mata y termina explotando el teatro de la ópera de Sidney. No, no. ¿En cuál? ¿En la última película de Godzilla? ¿En la japonesa? Sí, en la japonesa. Después de esto retiraron al personaje. Dijeron que iban a preparar un nuevo proyecto. Pues terminaron sacando el remake de Godzilla por parte de los americanos que a mí me gustó. Tiene ciertas fallas, es cierto, pero las partes con el monstruo están bien hechas. Lo que le falla son los humanos, que esa es casi siempre la falla que tienen las películas de Godzilla. Pero los japoneses como que se jactan mucho de... No, pues es que nosotros sabemos ser Godzilla. Ustedes no saben hacerlo. Y pues traen esta nueva idea, traen una nueva película. Y lo que me sorprende mucho es que la dirige Hideaki Anno. Hideaki Anno, pues no sé si lo conozcas tú, es un autor y también director de varias películas y de series de televisión, entre la que se incluye Evangelion o Neongénesis Evangelion, que es un anime que recomiendo bastante. Es uno de estos que sí tiene como los estereotipos de las caricaturas japonesas. Es decir, pues inendos sexuales y varia tipo de cosas así. Pero también es una serie muy pensante que habla sobre la depresión que tenía el artista y cómo la concibió a través de su obra. Entonces me sorprendió mucho ver que iban a contratar a Hideaki Anno para ser el director. Y eso, pues yo esperaba que esto se pudiera trasladar en un live action, porque no había dirigido un live action hasta este momento. Y la vi y sí me gustó, pero tiene una falla muy, muy estricta que también me hace pensar en si es una buena película o no. Godzilla tiene un nuevo rediseño. Se ve más violento, más animal, por así decirlo. Ya no es una botarga. Más maldito. Sí, se ve maldito. Lo ves y está con rayas rojas y hasta tiene como ojitos de canica. Como en referencia a que sigue siendo como este tipo de animal de caucho. Lo interesante es que ya no es una botarga. Ya es una captura de movimiento, como fue Gollum o como fue este... Se me fue el nombre del planeta de los simios. César. Que los dos son Andy Serkis. Funciona de esta manera porque sí se ve atemorizante y muchas de las escenas rememoran a la historia moderna de Japón. Es decir, ya no quieren que Godzilla sea como una alegoría al uso de la bomba atómica, sino a los peligros que nosotros nos enfrentamos como seres humanos al usar elementos atómicos. Es decir, lo de la planta de Fukushima y los accidentes de terremotos que ocurrieron allá revelaron mucho de la fragilidad que el país tiene respecto al uso de plantas químicas. Nucleares. Ah, y plantas nucleares. De generación eléctrica. Entonces, Godzilla ya deja de ser esta metáfora de la guerra y se vuelve como otra vez una película de propaganda. Ya no tanto en ataque, porque incluso creo que es la primera vez donde veo que una nación ayuda a Japón a combatir al monstruo. Y también es una película en donde ves todo este elemento político a través de diferentes escenas que transcurren los personajes. Donde están adentro de un cuarto viendo cómo van a enfrentar a Godzilla. Entonces están platicando, ves los procesos, traen científicos para que les ayuden a decir qué es lo que están viendo. Y funcionan de una manera que es como satírica, pero no lo describiría tanto así, porque muchos se van por el lado de que es una parada del sistema de gobierno de Japón. No lo veo tanto así. Yo lo veo más bien como dejar en alto al sistema gobernamental de Japón y de decir, ellos pudieron detener lo que eran tanto los terremotos como el accidente nuclear. Y salen airosos. Es decir, ellos se muestran como los héroes de la historia. De decir, ok, vamos a derrotarlo y todo eso. Funciona de esa manera, pero... Le metería una lana al gobierno japonés a esta película. Es lo que yo estaba pensando. A lo mejor sí le metieron una lanada, porque sí siente mucho de propaganda. El problema es que no tiene personajes. Entonces, tú nomás estás ahí sentado y te empiezan a arrojar datos y datos y datos y datos. ¿Y la acción? Ah, la acción. Es que ese es el problema que yo tengo. El problema de que carece de personajes me hace querer ver nada más la destrucción. Y la destrucción es que sí funciona. De hecho, me sorprende mucho porque Godzilla pasa por diferentes evoluciones. Cuando aparece por primera vez, pues te da risa, es un monstruo que ni siquiera se ve tan temeroso. Parece una anguila fuera del agua. Pero conforme va pasando la película, va evolucionando y se va convirtiendo en este monstruo. Y también los esfuerzos que hacen... Pues me gustan mucho las tomas. Me gusta mucho cómo lo pensó Hideaki. Porque de hecho hay como diferentes guiños a sus series de televisión en tipos de encuadres y todo eso. Y es como yo me refería. Tiene como un aspecto muy decadente. Tanto por la música... ¿Rescatas a alguien? Sí, es que eso sí lo tiene. O sea, es una película entretenida. Pero cuando vuelves a los humanos, no conoces a ninguno. ¿Carencia de John? ¿Pues no de personajes? Sí, de personajes. De John lo tiene. Te está escupiendo datos sobre cómo funciona el animal, de cómo es su método para atacar y todo eso. Pero no conozco a nadie, no me interesa a nadie. Casi que es como una ficha científica. Sí, es como si estuviera leyendo la página de Wikipedia, pero pues ya con videos, ¿no? De cómo ataca al monstruo. ¿Hay que verla o no hay que verla? Yo digo que podrían verla si les interesa a personas. O solo fans. Sí, me repito yo creo que más a los fanáticos o a quien sabe quién es Godzilla. Lo que me parece muy curioso es que llegó nada más en copias en español. Pero también creo que ese es un beneficio porque cuando... Yo la vi ya hace tiempo y tuve la oportunidad de verla en inglés. Entonces te empiezas a arrojar muchos datos y como están traduciendo y aparte aparecen letras en japonés, estás como, tengo mucha información que tengo que poner al corriente. No sé si eso le ayude, pero no creo que vaya a ayudar a generar buenos personajes, ¿no? Éxito en taquilla. Pues fue un éxito en taquilla en Japón. Estuve leyendo y fue, si no me equivoco, la segunda película más taquillera del año pasado ya. Porque ellos consumen mucho producto que es de ellos. Si te fijas en las taquillas, muy rara vez consumen otros productos. De hecho, por ejemplo, Star Wars no se consumió tanto. Duró como dos semanas nada más en número uno. Pero es muy curioso cuando ves, por ejemplo, Frozen, que llegó allá y duró como tres meses en taquilla. Es como, ¿qué les gusta a los japoneses? Y creo que es el estreno más destacable porque esa carencia de personaje no la afecta tanto como para ser una mala película. Al contrario de las otras dos que, híjole, la verdad es que me sorprende un poco, sobre todo de la que ahorita vamos a hablar, que es Aliados. Déjame darte la noticia. ¿Qué pasó? Se murió... Ah, ¿William Peter Blatty? William Peter Blatty. Sí, el autor del exorcista. De hecho, lo confirmó William Fredkin. Sí, el autor de la novela, ¿verdad? Sí, que también fue el guionista. Bueno, nomás para actualizar, porque ya sabías. Ah, bueno, no sé si sepan en la audiencia, pero William Peter Blatty era muy amigo de William Fredkin. De hecho, cuando hicieron la película, terminaron peleados. Y de hecho, William Fredkin fue el que estuvo más cerca cuando hicieron la tercera parte, que mucha gente no la ha visto. Les recomiendo mucho. La segunda es horrible, la que hizo John Burman. Pero William Fredkin escribió el guión de la tercera y también la dirigió. Y pues como que otra vez entablaron los lazos de amistad a partir de la versión del director que salió, si no me equivoco, por el 2001. Y él fue el que dio el comunicado de que, ah, pues falleció a cinco días de su cumpleaños, ¿no? Qué grande de dos, ¿no? Bueno, a ver, continúa con Aliados. Aliados es esta película de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, todo lo conocemos. Es el director de Volver al Futuro, de el año pasado, si no me equivoco, hizo En la Cuerda Floja, que es Las Torres Gemelas. No me pareció mala película, pero me sorprende que Robert Zemeckis se haya vuelto como este director donde ya no tiene mucho éxito. Es decir, llega una película y no se anuncia con bumbo y platillo y termina sin mucha taquilla, ¿no? Este es el mismo caso. Es una película que sacaron en Estados Unidos como a una semana de que acabara el año, sin mucho anuncio. Aquí nos llega en enero porque aquí en las películas de enero... Pero mucho morbo por los chismes ahí que había de Mario... Sí, moviéndose más bien por el morbo, ¿no? Y ya también estuve esperando como esta película que trataba como de retratar como esta especie de cine que ya no se hacía. Este cine romántico de la Segunda Guerra Mundial con un poco de intriga, como lo llegó a hacer Hitchcock. O sea, creo que el referente más directo termina siendo Casablanca, ¿no? Entonces, fui a ver esta película y la verdad es que sí es mala en un aspecto. No es terrible. A mí Brad Pitt no se me hace... Yo vi los cortos y pienso que en el guión hay muchas vueltas, ¿no? Es que el guión te da una vuelta, pero no juega con la idea como tal. La película se divide en dos partes, ¿no? La primera parte es todo el desarrollo de cómo son ellos como espías y de cuando están en Casablanca en 1942 y de que tienen que asesinar a una persona nazi. Entonces, empiezan a conocerse, se empiezan a entablar una relación. Pero ahí el primer problema que yo encuentro es que Brad Pitt, a mí personalmente, no se me hace como muy buen actor. Brad Pitt funciona cuando es un personaje muy excéntrico, ¿no? O sea, yo lo recuerdo mucho por Doce Monos, incluso por qué meses después de leerse. Porque son personajes que rayan en un sentido casi paródico, pero cuando es un personaje muy serio, yo lo siento aburrido. Trapado. Como trapado con el mismo rostro. Como que no le interesa estar ahí. Es muy diferente a Marion Cotillard, que creo que hace una buena actuación, hace lo que puede y como que trata de entablar una química con un Brad Pitt que parece que se le está balanzando, pero el otro no hace mucho. Entonces, este, esta primera parte como que funciona y luego ya sigue la otra, donde le empiezan a infundar las sospechas de que su esposa es una espía, ¿no? Pero aquí la película se cae. En torno chusco es Mr. Smith, ¿no? Pero ambientada en la segunda. Sí, pero ambientada en la segunda. No tanto, porque no trata de matarse, más bien es como de que, ok, está soltando información. Sí, digo, más sofisticada. Un poquito más sofisticada. Aquella persona más divertida. Sí, es como un poquito esta idea. Y hay un gran antecedente de esa línea, que es una película de Jack Nicholson. y ¿quién es la mujer? ¿Está Jessica Lange? No, es la hija de John Huston, Angélica Huston. Es una película donde son mafiosos ambos, pero son un matrimonio de familias distintas y los dos tienen el encargo de matar al otro. Es una gran película. Sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Bueno, ahorita no me voy a ponerle a pensar porque me van a quedar todo el rato. Bueno, me acordé, me vino a la mente. Después platicaríamos de... Vista en el cine club de la Universidad de Guanajuato, de Jorge Pantoja. Que ya falleció. Sí, falleció. Bueno, pero después de este, un poquito de desviación. A lo mejor Juan se acuerda cómo sigamos a la película. Digo, hay que preguntarle algo. Ya a partir de la segunda parte creo que pierde mucho el interés tanto el espectador como la película de indagar quién es. Se supone que te están soltando la información para que... El honor de los Pritzzi. Ah. El honor de la familia Pritzzi, sí, es eso. Entonces, tú pensarías que la película va a tratar de hacer que el personaje busque, aparte con el tiempo en contra, para ver si su esposa es o no es un espía, ¿no? Pero casi no juega mucho. O sea, contraria a él, o sea, de otro país. Es lo que lo vuelve... O sea, es obvio que es un espía, pero puede ser una contraespía, ¿no? Ajá, pero aparte es una idea que lo llevaría a la locura, porque ya entabló un matrimonio e inclusive ya tiene una hija. Pero a Rapid lo ves como... Mi esposa es un espía, rayos. Es como de... Voy a defender todos los mauricos. Entonces, no lo recomiendo tanto. No tanto. Larga, buena producción. Es que tiene buena producción. Lo que me sorprende son los efectos, porque creo que no están tan bien realizados como Robert Zemeckis se acostumbra a hacerlos. Digo, en La cuerda floja los efectos cuando están las torres gemelas son maravillosos, sobre todo si la veías en 3D. Aquí incluso se ven falsos. Es como de que, ok, los aviones de la Segunda Guerra Mundial no se ven tan como de computadora, pero aquí está este problema. Y la otra película que también tiene este problema es Vivir de Noche, que hizo Ben Affleck, que está basada en una serie de novelas de Dennis Ligén, el que hizo La Isla Siniestra y Río Místico. De hecho, es una trilogía sobre una familia criminal que compite mucho para hacer una buena adaptación fílmica. Digo, el antecedente que tenemos todos es El Padrino, pero yo creo que El Padrino en novela no es muy buena. Creo que le ayuda mucho a la película. Me acuerdo cuando... La película hizo que se vendiera el libro. Ajá, la película hizo que se vendiera el libro, pero cuando vuelves hacia el libro hay muchos elementos que dices, gracias al cielo, no los retoman. Como el tamaño del pene de Sonic. El libro quiere estarte, repite y repite, que es muy grande. Y la película la usas, obviamente, en una sola toma y ya. Entonces, pero esta trilogía, a la cual acabo de conseguir, que iba a empezar a leer, me sorprende porque, para empezar, toman el segundo libro. Entonces, uno pensaría, ok, pues aquí como la idea es que Ben Affleck va a tener una franquicia donde va a ser la primera parte, que es el segundo libro. Yo me imagino que tomaría el primer libro como una especie de precuela, como El Padrino, por así decirlo. Y pues ya la tercera ya es la resolución. Pero lo curioso es que está muy mal hecha, por así decirlo. Para empezar, no creo que sea mal actor Ben Affleck, pero siento... Sí, es carapalo, güey. Es que es carapalo. Y aquí en esta película se muestra efectivamente como un carapalo. O sea, no es el personaje que le debería tocar. Yo creo que si él se hubiera puesto a dirigir y probablemente hacer un mejor guión en compañía de otro, pero no con el protagonista, hubiera salido una película diferente. Pero aquí sí te puedo decir que sí se ve muy carapalo. Sí. Una de las mejores actuaciones es la del rescate de los rehenes en Irán. Ajá, la de Argo. Argo. Porque le pusieron barba y tenía otro director. A mí en otra medida me gusta más The Town, que es la segunda película que dirigió. Me parece que ahí es un buen papel. Pero aquí se ve muy, muy... Muy sin chiste. Los tres estrellas de la semana, no dejaros mucho que decir. Te quedas con... Yo probablemente quedaría con Godzilla, pero yo creo que Vivir de Noche no es una película que se sienta fea porque tiene muy buena producción. La fotografía es bellísima. O sea, tiene todos los elementos para haber sido un clásico, pero no funciona por las carencias del guión. Porque aparte como que hay mucho recorte. Y yo lo que siento es que a lo mejor como que tuvo que influir mucho la idea de que Ben Affleck estuviera más entrometido en la Liga de la Justicia que en esta película. Vivir de Noche no es Animales Nocturnos, son diferentes. No, son diferentes. Animales Nocturnos sí se llama Animales Nocturnos. Que no nos llegó, ¿verdad? Que no ha llegado, sí. Correcto. Vamos a cerrar rápidamente. Pues vaya a ver Godzilla. Vaya a ver Godzilla es la conclusión. Y quizás si tienen una oportunidad de llevar al cine. Ah, bueno, o podrían ver Metrópolis que cumplió 90 años. Muy bien. Y esta película pues sí sigue siendo un clásicaso. No te diste tiempo para hablar de Metrópolis porque te tardaste mucho en Godzilla. Pero otro día, ¿te parece? Lo bueno es que les escribí de Metrópolis. Eso escribió su artículo de Euse en Zona Franca el día de hoy. Voy a ir a pausa. Vamos a la mesa política ya en un momento más. Vamos a la mesa.